Madrid, 6 y media de la tarde, hoy es domingo 19 de mayo de 2024. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este espectáculo del Mundo del Toro en Directo. Bienvenidos a la Feria de San Isidro. Rafael Rubio Rafaelillo, que llega de Murcia. Desde Medellín, desde Colombia, llega Juan de Castilla, porque Juan de Castilla ha matado esta mañana dos toros en Víctor Sensac. Ha cogido un avión a las 3 y media de la tarde en Toulouse. Ha venido hasta el aeropuerto de Badajas. Se ha llegado para soquear esta corrida de Miura. En los vencideros saurinos de seguridad de todo. Que no llegaba, que se quedaba en un vano malo, que había trotolero. No, no, está Juan de Castilla, el colombiano, ya muy cerquita de llegar al placer de los tracentas, cambiándose en el madrileño Hotel Wellington. Y está el venezolano Jesús Enrique Colombo. Así que hoy cartel internacional, Venezuela, Colombia y España en esta décima de abono, en un día en el que sopla el viento. Siempre el viento es un mal enemigo. ¿Qué está pasando Miguel Ángel Silva en ese patio de caballos? Pues mira, ahora mismo llega el tercero de los protagonistas de la tarde, el venezolano Jesús Enrique Colombo, el que se da, bueno, pues ese baño de masas entre todos estos aficionados que se agolpan con su teléfono móvil para sacar una fotografía con este torero, hoy cartel internacional. Un colombiano, un venezolano y un español. Jesús Enrique Colombo es el último torero en llegar a este patio de cuadrillas de las ventas y lo que ven en imagen es la afición de Madrid en un domingo donde hay muchas ganas de toros. Espectacular el ambiente de este domingo, de esta novena de feria, en esas planadas esperando la llegada de los protagonistas. Yo me enamoro, vengo a ver este tipo de corridas porque es lo que me llena, lo que me transmite y vamos, es de mi respeto máximo porque me emociona venir porque, como digo, la ilusión es venir a esta plaza y hacer un pasillo muchas tardes. Y aunque tu temporada está un poquito parada, pero tú vives por y para el toro, vives en torero y estás preparado para cualquier oportunidad, por dura o difícil que parezca. Pues sí, es la única forma de que se obtengan recompensas de esto, si no estamos preparados para... Cinco minutos paradas, siete en punto de la tarde, momento de bajar hasta el patio de cuadrillas con nuestro compañero Miguel Ángel Silva. Sí, David, pues ahí ven ustedes ese momento que no cansamos de relatar porque es tan bonito, es tan íntimo, en un torero se está viendo el capote de paseo, en este caso Rafael Rubio Rafaelillo, director de Lidia, que ha ayudado de su cuadrilla, pues ya ha empezado con este ritual, hacen lo propio también en estos momentos, Jesús Enrique Nicolombo y Juan de Castilla, cada uno en un rincón, cada uno en la zona de este túnel, donde se encuentra más resguardado, más en su intimidad. Unos lo hacen solo, otros acompañados. No dejamos de decir que este quizás sea también uno de esos momentos más bonitos que se vive en una corrida. Pero seguro que ahora cuando terminen con este ritual podremos hablar con nuestros protagonistas. Pues si te parece compañero, hacemos una pequeña desconexión de consejos publicitarios de 20 segundos y volvemos para ver esas imágenes impresionantes del patio de invadrillas y conocer las impresiones de los protagonistas de esta novena de la Feria de San Isidro. Y las efemérides del día de hoy nos llevan a colación del doblete que va a hacer hoy Juan de Castilla, porque Juan de Castilla ha toreado en Villas de Miguel Ángel Silva junto a los protagonistas de esta novena de la Feria de San Isidro. Pues si, si os parece David, saludamos a un torero que sabe lo que es triunfar con miura en una plaza primera categoría. Este túnel que a los toreros nos quita y nos roba más de una hora de sueño, pero bueno, pues también nos da mucha esperanza, mucha emoción. Sí, hoy es un día para mí lleno de ilusión, de emoción, de la ruta de afrontar lo mejor posible, ¿no? Yo creo que estas corridas son corridas que no son fáciles de afrontar, pero yo creo que vengo muy fresco, con muchas ganas. Creo que va a ser una tarde importante porque uno siente la sensación y nada, vengo bien. Mucha suerte, torero. Muchas gracias. Las palabras del venezolano Jesús Enrique Colombo. Y cartel internacional, Miguel Ángel, porque también hay un colombiano, Juan de Castilla y el colombiano, el señor Rafaelito. Sí, quizás, David, no es habitual ver a toreros tan jóvenes acartelados por este tipo de corridas. Juan de Castilla y Juan de Castilla, ¿cómo ha sido ese viaje entre el torero? Corriendo mucho, pero bueno, encantadísimo de estar aquí. No es mal, teníamos plan A, plan B, plan C, plan D hasta plan Z. Y el año falló, el B era un poquito más descabellado y el C fue el que nos trajo aquí. Juan de Castilla, que se ha recorrido 700 kilómetros después de torear hoy una corrida de doros en vices en SAC.